¿Quién no acostumbra a tomar una buena taza de café antes de iniciar un buen proyecto? Por ejemplo, mi productor Otto Rey siempre se toma una tazita de café para tener fuerzas para el trabajo. Aquí estamos en Gastromag, en esta cuarta edición, donde un experto, Jesús Gamarra, nos va a demostrar cómo preparar un café realmente de los dioses. Vamos a conocerlo. Yo soy cocinero de profesión, también estudié con hotelería. Y por un accidente, por una casualidad de la vida, conocí la carrera de barismo porque es una carrera relativamente nueva. Entonces, llegué a casualidad por una recuperación de un accidente que tuve en el dedo y me metí a estudiar un poco el tema en Le Cordon. Me atrapó mucho el hecho de que podamos hacer dibujos sobre la mesa porque como cocinero y bartender sabemos que tienes que terminar tu buen plato con una buena decoración. Me atrapó más bien el arte todo esto, pero luego encontré el gran mundo que es el mundo del café. Está envuelto de encatación, en la calidad, en la fermentación. Hay muchos pasos previos a una preparación de taza. Hay cafés de zona media, hay cafés de zona baja y hay cafés de zona alta. El café crece a partir de los 800 metros. Y a la pregunta, ¿qué pasa con los cafés que crecen en zonas bajas? Son más aromáticos, son más florales. Los cafés que crecen en zonas altas son más rudos, más fuertes, más dulces, más cargados de sabor. Los cafés que crecen en zona media, expuestos a más sol, por ejemplo, en el norte, son más dulces. Y el resultado de esto, por ejemplo, son los tres primeros puestos de la taza de excelencia, vienen de Cajamarca. Es una zona de mucho calor. Entonces vemos que las plantas se nutren más con el calor y desarrolla mejor resultados en taza o en la fruta misma, que es el grano de café, el cerezo de café. Tenemos una cultura de café muy baja, el consumo es muy poco. Y lo que más estamos acostumbrados son a tomarlos solubles, perdiendo la calidad. El café en sobre, ese que toma la mayoría de gente. Y ahí es donde no hay calidad de café. Es por eso que nosotros fomentamos el consumo del café en grano. Además que damos un intercambio, un pago justo al caficultor peruano, que es a quien queremos ayudar a progresar. Jesús, quiero tomarme un buen café. Y el común denominador de la gente cree que pone el café, lo grano, lo machaca, lo mete en la olla, lo reduce, lo tamiza y se lo toma. ¿Es correcto? Bueno, hay formas de tomar el café, distintos métodos. En casa, de hecho, tenemos el gota a gota que siempre tomamos. Y acá tenemos delante de nosotros una máquina de expreso. ¿La diferencia, Mael? La diferencia es que en casa, ese gota a gota que tiene mayor tiempo de contacto con el café, tiene más porcentaje de cafeína. En casa tú puedes estar tomando aproximadamente el 14-17% de cafeína. En una máquina de expreso, que la bebida sale en menos de 30 segundos, el porcentaje es de 1 a 1.5% de cafeína. Entonces, digamos, para llamarlo en términos generales, esto podría ser un poquito más sano que tomarse una taza de café en casa. Por ejemplo, indícame cómo me tomo un buen café aquí en esta máquina. A ver, ahora mismo te voy a preparar un cafecito mientras que te cuento cómo se hace toda la manipulación. Para iniciar, tengo que limpiar mi máquina porque esta llega llena de carga aromática. Entonces, limpio. ¿Para que no se filtren los aromas? Sí, para que no queden pedacitos de café que puedan oler ya café extraído. Luego voy a hacer la limpieza de mi portafiltro. Siempre es importante mantener todo el equipo limpio. Entonces, limpio y seco. Voy a distribuir mi café. ¿Que se está moliendo? En el instante, porque la calidad está ahí. Cuando recién la cápsula de café se revienta y se parte en miles de pedazos. Oye, si ya lo tengo bien molido, voy a distribuir por toda la superficie con ayuda. Antes teníamos que manipular. Felizmente tenemos herramientas que nos ayudan a dejarlo exactamente nivelado. Ya está la aroma, ¿no? Vamos a compactar un poco para liberar el aire que hay adentro de esto y hasta compre. Antes se acuñada con esto. Sí, pero sucede que hay muchos errores. Hay veces no ponemos lo suficientemente fuerza. Tenemos equipos que tienen digitalmente la medida exacta que tenemos que darle. Entonces, ya tenemos eso. Y vamos a hacer nuestro cafecito. A ver. Está compuesto el cappuccino de un expreso. Más leche espumosa. Ya tenemos nuestra partida de café. Comienza ese hilo delgado a lo que los baristas le llamamos la colita del ratón. Parece una colita del ratón. Tiene que ser siempre delgadita y ese color que expresa. ¿Ves? Ahí encierra la crema del café, los óleos, los aceites, los aromas. Vamos a oler esta tacita de café. A ver. ¿Qué te parece mi cafecito? Este es un café muy especial. Me lo ha traído mi hermano. ¿De qué pasa este café? Este café viene de Moyo Bamba. De Moyo Bamba. Sí. Lungo café. Lungo café. Así es. Bueno, ya tengo también mi taza, mi jarra de leche. Esta es leche entera que voy a vaporizar. A ver. Voy a ponerle textura y esto se hace así, hermano. ¿Y por qué vaporiza y por qué le metes textura? ¿Para tenerla esponjosa? Lo primero que quiero lograr con esto es calentar mi leche. Con el vapor la voy a calentar. Y lo otro es que le voy a dar un poco de espuma para que la leche sea más ligera. Entonces con esto voy a poder hacer un diseño sobre la taza. ¿Todo un mundo? Sí. Hay bastantes cosas que ver y aprender en esto. Pero es totalmente gratificante cuando ves el resultado en taza. Y tú y yo sabemos bien que cuando le entregas un buen producto a un cliente y el cliente aprecia el arte, tú te sientes satisfecho con eso. Es el mejor pago. El mejor pago de ver a un cliente. Mira, nos dice que nos vienes un diseño personalizado para el programa en tu casa. A ver. Ahorita les voy a hacer un indio americano. Este diseño me encanta porque con este he ganado varios campeonatos. Así que siempre me gusta. ¿Un indio americano es un café? Vas a verlo ahorita mismo. Así es. Voy a hacerlo para que lo puedan ver las cámaras. Ok. Entonces vamos a hacer un hilo delgadito tratando de no manchar mi superficie de expreso. Listo. Ya tengo la base y en esa base voy a terminar de hacer mi dibujo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya está la pluma en su cabeza. ¿Ves? Y voy a comenzar con el rostro. Aquí viene lo primero, la nariz. Esto es como decorar una torta también, ¿no? Arte, es verdad que... La nariz, viene la boca. Este es arte puro. El labio. La huella de la nariz. La ceja. Oto. El ojo. Estilo. La vincha. No, maestro. Vamos a ponerle un poco más de detalle. Un arete al indio. Me mataste, ¿ah? Y una pluma. Y no me creías que iba a salir un indio, ¿ah? Ahí está. Eso con ese fuerte aplauso de todo lo que está presente. Claro. Talento peruano. Así es. Bueno, la verdad que espectacular. Y eso lo hago solamente para ustedes. Déjame decirte que me quedé impresionado. Ha sido un gusto hacerte lo para ti. El gusto es mío. El gusto es mío saber que hay tanto arte, tanto talento. Que estás en otro país. Realmente me siento muy orgulloso de ello. Gracias. Aquí en el trombo me lo puedo tomar. Pero si voy al Rima y otro lugar, ¿dónde puedo consumirme este café? Bueno, mira, si estás pasando por el Rima, la Foresta es un excelente lugar para tomar de café. Son amigos muy comprometidos con el café peruano, con el cacao peruano. Y hace unas pasteles espectaculares. ¿Qué dirías de la gente que está tomando café en polvo hasta ahora? Bueno, les pediría que por favor cambiemos un poco la cultura del café. Consumamos café en grano, consumamos café peruano. Así apoyamos al caficultor peruano y al consumo interno. Miren, y si es café lungo peruano, de Moyo Bamba. Maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Cuando quieras, acércate y tienes una taza para ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.